Me complace amarte, disfruta acariciarte y comerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Mi nombre es José Ricardo, tengo 17 años, me quedaré pegado Mi futuro lo he sonado, lo prometo en este campo Lo haré por mis hermanos, dos minutos voy contando Las horas van pasando, la gente va criticando Envidiosos a mi lado, no me importa, mi talento es demostrado Voy camino a la conquista, mucho cash en la cima Mi vieja me ve y me inspira, lo digo en esta rima De chiquito en la tarima, repartiendo poesía El escenario me motiva, esta pista está bendita Bendito mis días, señorita fantasía Yo me siento un ganador, construyendo mi autoestima Le agradezco a Dios por traerme esta vida Por eso todas las noches me pido de rodillas ¡Hochit! Me complace amarte, disfruta acariciarte y comerte a dormir Se escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Nunca me rindo 100% positivo Yo tengo claro que tengo que luchar por un objetivo No busco prendas, solo busco ser un group Conocimiento en mi diametro proyectivo En el juego del dominó yo soy el mejor Como sopa de letra yo soy el supercampeón El barro me enseñó a no ser un traidor Por eso no choteño, estoy acoso con mi flow Pronto en Miami, Golden Rye, créate un show Junties y gringos, piratas en el tribón Sea la madrade y sigo mi ritmo Millo a los 25 Respiro fuerte y agradezco por lo que vivo Asegurar el futuro de mis seres queridos También el futuro de mis hijos Oh G Subiendo al éxito baby Ja, ja Mi complace amarte Disfruta acariciarte y comerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente De hacerte sonreír Ja, subiendo al éxito Solo espero cantar una contigo Calaborrisa Reiza